a ver si aguanta cabal cabal porque tuvimos a la marta que no aguantó más que una semana aunque la marta dice que la hija la terminó sacando ya le dijo no ya no vayamos mamá sí pues sí comandaba con su dicho ya y todo entonces ella me sacó yo la taría me sacó me decía la marca sí así vaya entonces este antonella usted viene dispuesto a quedarse con la plaza que dejó vacante de la pata y luego y luego la marca ok el diablo cuando yo le decía él me decía de que usted pasaba bien enferma que sólo era dolores y hemorragia y que estaba malísimo y no y es normal que todas las mujeres pasan por eso entonces yo en mi intención digo yo que tal vez estando yo solo en la casa solo en mi máquina de la máquina de la casa es el más grande de la costurera de verdad usted es costurera de verdad una máquina para coser y cualquier cosita que necesitamos aquí está la mano es cierto desgraciado le hubiera comprado una máquina para el día las madres y la hace todo eso en lugar en un cambio una de las manuales tiene que estar en un cambio uno de los que no se puede estarse forzando un montón para hacer eso ok ok eso está bueno porque aparte de que nos va a cocinar rico porque espero eso no va a regalarlo ¿cuántas cocinas? yo no he probado la verdad yo no lo 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 he probado la verdad el huevo el huevo usted hizo el huevo usted lo hizo? usted lo hizo? ah que estaba bueno no los plátanos estaban bien buenos estaba bien rico o sea que depende quien haga los plátanos usted porque porque hay plátanos que va chivo maduro el mismo sabor porque el plátano tiene el mismo sabor prácticamente pero hay algunos que les queda todo insípido pero hay algunos que les queda rico que se cocina bien por dentro y todo luego estaba rico no estaba así que hasta a veces estás pegado en la cacerola o sea que no es mala la elección ok entonces entonces por eso es que yo a veces en la casa yo sola y dije yo bueno ella se deprimía más verdad usted cambio aquí fíjese que ayer ya estuve aquí o sea me distrae mucho ni se acordó de los problemas prácticamente antes yo comencé a trabajar aquí y todo eso o cuando más antiguo no vine aquí cuando llegaba el trabajo iba a dormir allá y todo eso hoy no tenés donde ir igual que la igual que la que la que la que la dali ahora aquí se va a quedar los lunes porque no tiene que decir voy a ver a mi mami voy a ver a mi hijo puedes decir esa es mi salvación no pero lo que quiero decir es que o sea lo manteníamos bien unidos pues mi hermano ella y yo va si no estaba yo estaba mi hermano ahí con ella y ahora que él se fue toda la semana se mantiene solo le afectó un poquito más y más también el problema de dónde vivir y todo eso a porque el diablo también eso dice que el diablo también le preocupaba porque había unos tiempos que andaba así pensativo siempre mira hay un cliente que está fecha tienen la casa yo he andado pero para arriba y para abajo ahorita donde yo estoy no mucho me gusta porque como es una como me soy si el vecindario nada nada allí no hay nada tengo que esperar para lavar o sea porque todo ahí ocupa hasta los baños son compartidos ah va entonces y mar y esperamos que usted se sienta mejor acá y obviamente pues yo sé que ustedes dos se llevan bien verdad y que el diablo pues no se mete en su vida prácticamente usted no se mete en la de él y obviamente tal vez hubiera sido como una relación diferente no lo hubiera dicho usted que viniera porque hay hijos que con la mamá no se lleva mucho o se sienten incómodos cuando cuando está la mamá porque dicen ah no ya no voy a poder hacer lo que hacía porque me va a dar pena con más ajá entonces ajá por eso digo entonces en cambio ustedes dos es como prácticamente como que son hermanos pues sigue como que sean hermanos entonces voy a tratar de voz de usted a ella de voz de voz como que vaya entonces y mar y de parte de toda la plaga ya que ya no estuvimos nosotros pero ahora le decimos bienvenida ajá tico normalmente normalmente nosotros cuando alguien entra nuevo le damos una parranda normalmente y ahora ahora vamos a hacer una excepción porque la vamos a dar al hijo y si no le cae bien 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 1 2 3 si pegó el chico no pegó y si no pegó cierto a la ley no pegó ella se mueve por un beso tuyo ella dice que beso no porque es masca a más cara a la diana y hermano no voy a enseñar un día de esto pero la inventaron hacia la lengua sal y les pasa por todo esto a ver si daban una escoba loca que nosotros lo tenemos que parar por los niños viera cierto o sea que estos bichos no iban al dentista ellos mismos si era limpieza a buscar en el tiempo vaya tico entonces vaya y jajaja para que no se sienta mal, y el pelo dice beso más cara más cara papatico, papatico papatico no, yo no voy a mi papá y se parece a un para el día de los padres no, hace que la da feliz ahorita usted dijo que no vaya vaya es que el diablo a eso se refiere no, sentimientos entonces y Mari, usted está soltera si mami mirame a los ojos, está soltera si, si hasta a usted le da miedo nosotros también no nos veamos la mirada no, no, ella dice que sí es sí, hombre, desgraciado ya sabe mejor sus sentimientos que vos de verdad no, ahí está chico, ni modo ¿qué vas a hacer vos? ¿qué voy a hacer yo? ¿por lo que oramos? vaya, entonces el diablo a tu papá tu papá no lo conoce a vos si lo conoces es un panzón ah, si dijiste que igual que Armando era ah, sí dijo que igual que Armando era no, 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 no sabe cómo ha estado igual como el Francisco chico el gordito así así el delgadito el delgadito o sea que el diablo va a ser así cuando sea bien ah, sí va a ser el diablo un rastrero ah con razón vos saliste bueno para manejar sí vaya, entonces diablo, pero no tienes comunicación con tu papá no, la verdad que no pero sí sabe dónde vive y todo ok y no se habla y es negrito, negrito así como él y él tampoco nunca ha hecho nada es chelito ah, no, pero usted es clarita a comparación de él viejo sí, es cierto yo creo que ya hoy de grande ya él quería como que acercarse pero él yo no para qué ah, él, el papá lo quería como bueno que hiciste no, ya estaba resentido diablo no, ya estaba resentido cuando estaba pequeño él nunca, nunca me ayudó en nada entonces yo tuve que ver por él ya hoy que ya él lo vio aquí en el canal ya él quería tener contacto con él vaya, a ver qué nos dice usted tico, que pasa por lo mismo qué nos dice usted pues bueno, yo no estaba en el canal no, no, no yo me refiero que de grande tuvo contacto con él no, no vale la pena guardar rencor ajá, eso porque la gente comete errores sí, exacto vos estás comiendo el mismo error, papá sí, el mío no está en Estados Unidos no, no no yo también yo también no 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 no